¿Cuál es tu opinión respecto al crowdfunding? Delicado, es un tema delicado. Creo que el crowdfunding funciona cuando alguien como Alejandro Jodorowsky, David Lynch, Kevin Smith o Justin Bieber de repente hace una campaña y te pide algo. Y te pide algo desde una montaña a la que ascendió por un sistema corporativo. Cuando alguien que ha estado ensalzado te dice, no, no, ahora somos tú y yo, sin intermediarios. Vamos a hacer esta mierda juntos. Pues está muy bien porque posiblemente, o sea, siempre se lo digo a mi amigo Nacho Vigalondo, que tengo un choque con él, con el tema de, he aprendido mucho de su relación con Twitter. Nacho Vigalondo tiene 330.000 seguidores en Twitter. O sea, es demencial. Y le dije un día, digo, te das cuenta, ¿no? Que si le pidieras a cada uno de ellos una campaña de invito a un café a Nacho Vigalondo, le dije, si me vienes por la calle y dije, no, Vigalondo, Vigalondo, ese rollo, ¿no? Popular. Y me sentaba contigo a hablar 10 minutos. Y de repente me toco el bolsillo y me doy cuenta que me he dejado la cartera. Invitarías, ¿no? Un café, ¿no? De un euro veinte o un euro. De repente tendría 300.000 euros. 330.000 euros para hacer una película. Y el problema que hay es que cuando hizo extraterrestre, hizo su propia película y se la produjo él y hizo ese tema, de esos seguidores, si hubiesen ido el 30% ya habría sido la de Dios. Pues que no, nadie pagó por su peli. Entonces, es todo muy relativo. O sea, sí. Y Nacho es popular. Pues te estoy hablando de que tienes que ser Justin Bieber por decir, no, es que estoy diciendo un fuck you a mi discográfica y estoy haciendo mi disco en ukelele y quiero que me deis un dinero para tal. Pues probablemente lo consigas. Y luego sí, uno de cada 200, 300 proyectos en Kickstarter de absolutos desconocidos conectan con algo. Y de alguna manera se convierte en mediático y se va por ello. Bueno, recuerdo un caso reciente de una chavala de 13 años con pinta de heavy metal, con el pelo largo muy guapa, muy mona, con un monólogo probablemente escrito por sus padres, y soy muy cínico, explicando que desde que es pequeña le gusta el gore, no sé qué, y George Romero, y que quería hacer su película a un largo y que le decía falta 500.000 dólares. Y digo, ¿qué? Y me estaba explotando la cabeza. Y pensé que eso era una conspiración de adultos explotando a una niña monísima, segurísima ante la cámara y tal. Y mucha gente que conozco, no voy a decir nombres, que pues picaron de, ah, que es, oh, she's so cute. Y dices, ay, por qué te acredito. Entonces dices, yo creo que hay un poco de eso. O sea, ¿no vas a conseguir algo cualquiera de vosotros? Sí, Kickstarter, ¿queremos con todos? A ver, pues a qué, amigos, familiares. No, no, ¿quién va a ver una campaña Kickstarter de alguien que está aquí? Es que es así de duro, o sea, es una gran trampa. Es como cuando Kevin Smith hizo Red State, y dijo, anunció en Sundance que no iba a aceptar ofertas de distribuidores. Que quería tener la película y distribuirla. Él iba a ir con un micrófono a cada sala de cine y cobrar 50 dólares por cabeza. Y luego estar dándote dos horas de stand-up comedy gratis. Pues es una forma de ir, pero lo está haciendo Kevin Smith. Si veis cualquiera de vosotros, ¿quién cojones va a ir a veros? Contar chistes sobre Rajoy y la corona española. O sea, no. Claro, es que entonces a mí tengo lo que se llama mixed feelings. Sí, crowdfunding, bueno, good luck. Va por ello, pero le va a ir, si de repente convences a Immanuel Arias, y Immanuel Arias dice, hola, tal, y me arroyo merche y tal, y empieza. O sea, estás tú con alguien que la gente conoce y te sigue el rollo, pues de repente a lo mejor lo consigues. Pero siempre va a tener que tener un pie en lo que fue grande por otros means, por otros motivos y por otras vías. Entonces yo ahí creo que estoy un poco hasta el nardo. De eso porque lo veo, o sea, es como que ya, pero tenéis un pie en lo de Radiohead diciendo, sí, pagad lo que queráis por los discos. Y dices, ya tíos, cuando habéis estado empujados por... Todo esto empezó con Prince. ¿No sabéis esta historia de Prince? Prince en los 80, es muy prolífico y graba mucha música. Y él quería que esa música llegase a la gente y no existía internet. Y él estaba incluso loco diciendo, no, no, voy a cobrar 10 veces menos por un vinilo. Luego ya, porque había visto los cálculos y le salía cuento. Y Prince, antes de... De hecho, cuando hizo la banda sonora de Tim Burton para Batman en el 89, era como un comeback, porque su momento más épico fue el 86. Tuvo como dos años de... ¿Qué le pasa a Prince? Es que Prince con Warner Brothers tenía un enfrentamiento. Y es que Warner Brothers de repente no le dejaba sacar música con la fluidez que él quería. Él quería dar más música y había unos estudios demográficos que decían que si apoyaban por sacar un disco, mínimo había que esperar un año y medio hasta el siguiente, porque durante un año y medio había beneficios de ese disco. Y si se sacaban otro nuevo, ese nuevo hacía que en un premio de tres años nadie comprase el justo anterior. Tenía que pasar como tres años para comprar el anterior al que se sacó. Y a él le parecía la cosa más injusta del mundo. Y le dieron un premio Grammy o un Emmy o algo así. Y salió con la cara pintada Slade. Y se montó un pollo. Y ahí es cuando nació con el tema del artista anteriormente conocido como Prince. The sign, el símbolo. Firmaba como un símbolo porque podía editar música, no como Prince, que era su nombre, que había vendido al diablo, que eran las corporaciones. Pero con otro nombre, como voy a darme ahora fulanito, y fulanito podía editar. Y esa es la movida por la que Prince hizo eso. Pero claro, lo hizo, irónicamente, porque se lo podía permitir. Porque se había convertido en un dios que el mundo corporativo le había puesto y podía tener esa inercia. Entonces eso que te digo, crowdfunding, no tengo nada en contra, sino que, good luck. Si te la montas, imagínate a Belén Rueda, que le flipa tu guión, que eso puede pasar. Belén Rueda puede estar harta de leer mierda. Eso es cierto. Belén Rueda puede leer guiones y decir, lee un guión que es preciso, ¿quién ha escrito eso? Y dices, Belén, vamos a... Y ella te apoya, ya está, ya lo tienes. Ahí empiezas ya a ir hacia un sitio. En Hollywood es así. En Hollywood ahora mismo, los estudios ya no existen. Los estudios solo distribuyen. Les voy a contar una pequeña historia rápidamente. Hay una... Para que entendáis cómo está Hollywood ahora mismo. Las películas que están teniendo mucho éxito. Está... Ahí está... Las películas de terror. Sinister, la de la purga, que está con Ethan Hawke, la protagonista. ¿Habéis visto alguna? La de Conjuring. La de Conjuring no sé si es la misma, pero bueno, da igual. Ah, la productora se llama Blumhouse Pictures. Y son unos tíos que... Jason Blum es un tío con mucho éxito. Que lo que hizo fue... Lo petó con Paranormal Activity. Entonces lo que hizo fue... Vio el resultado de Paranormal Activity y fue como el embajador. Tenía que debilidad de unos estudios y fue a Paramount y les dijo... Mira, tenemos esto, tal, tal, tal. Canjeo, yo me encargo de lo que ha costado esto. Pago todo el mundo que lo hizo gratis, pero tal, tal, tal. Y ha creado una fórmula de éxito que sigue funcionando en los últimos cuatro años, creo. Lo que hace es, básicamente, busca guiones, tal, 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 encuentra qué tal. Y de repente una película como Sinister, que no sé si la habéis visto, de terror, bastante digna, con Ethan Hawke. Realmente costó un millón y medio de dólares. O sea, una cosa que... Y todo el mundo que trabajó en esa peli, ahora viene lo gracioso. El director, el escritor y el protagonista no cobraron lo que cobrarían. Lo que Jason Blum como productor les dijo. Todo lo que nos estáis haciendo aquí son puntos como productores. Yo lo que os garantizo es que voy a ir a Paramount Universal, Warner Brothers, y uno de ellos dirá, nos quedamos con la peli. Y yo lo que voy a hacer es defender vuestra visión. No van a cambiaros el montaje. Yo asumo ese coste por adelantado. No cobráis. Sois productores. Yo veo un estudio. El estudio, si les gusta, no van a cambiar nada de lo que habéis hecho. Y si dicen que sí, van a sacar la película. Y si sacan la película y el primer fin de semana se recupera la inversión del estudio, empezamos a ganar dinero. Se llama el backend. Es lo que se empieza a recuperar una vez ha recuperado la pasta. ¿Sabéis cuánto dinero pone Universal por una película de Blumhouse? Que ha costado dos millones de dólares. En copias y en distribución. 40 millones de dólares. Eso es lo que están haciendo los estudios ahora. Los estudios no llaman a agencias para que te escriba un guión, un tío o un director te cuente su vida. Están esperando que alguien como vosotros llegue con un material, no como guionista, sino como productor, diciendo esto es una propiedad, tasarla con un agente para que la gente te proteja, para que no se aprovechen de ti. Cualquiera de vosotros puede escribir una peli probablemente tan buena como las que... Si tenéis un ligero desprecio de cualquiera de estas pelis, debería ser algo positivo. Quiere decir que pensáis que, hombre, es que para hacer una peli de esas, como que yo, pues tampoco, no sé, creo que en seis meses me saldría algo por así. Llámame por teléfono, enviádmelo y os diré si es tan buena como esas. ¿Lo entiendes? Ojalá. Pero si lo hacéis, de repente, en vez de ser unos pringados en España y tal, 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 estáis haciendo exactamente lo que están matando en Hollywood por conseguir que alguien, sin que le hayan dado duro, les dé un proyecto alrededor del cual generarlo todo, pagar una mínima mierda, darlo todo solo en distribución, y si el primer fin de semana se gana un dólar más que esos 40 millones de dólares que han invertido, ya ha ganado todo el mundo. Eso es como está Hollywood ahora, de raquítico. Así está la cosa, de jodida. O sea, que cuando oigáis paletadas de españoles en Hollywood y tal, es todo escoria y destrucción. O sea, el único español en Hollywood es un español en Skype, que habla con gente de allí y que le dice que está avanzando en ese guión porque no está viendo ni un duro, y hay gente de ahí que está flipando y diciendo que hay alguien que, aliado con los productores, está generando algo. Entonces eso es el 2014. ¿2007? Otra historia. ¿2003? Otra historia. ¿99? Otra historia. ¿96? Otra historia. ¿96? ¿2003? Jamás habían hecho caso en español. Jamás. Hoy en día, cualquiera de vosotros. Entonces, ¿pero cómo puede ser que nadie esté hablando de esto? Pues porque nadie, pues eso, de repente nadie habla de estas cosas. Entonces es un mundo en el que, si aceptáis que no vais a ganar un duro, estáis teniendo el toro por los cuernos. Profesión, bueno, entre comillas, sin cobrar. Pero entonces, ¿y de qué voy a vivir? Pues vete a ver, vuelve a casa con tus padres y escribe ese verano en calzoncillos. No quedes con tus amigos, no vayas al bar. Claro, no, no quieres con una ex, no, no, tú estás ahí. Y diciendo, no, no, es que me dijo Eugenio que tal. Claro, pero que, de verdad, que es así, es increíblemente así. O sea, estamos en un mundo en el que nadie está... Hombre, sí, claro, llaman a... Para hacer Star Trek 3 van a llamar a los dos guionistas de turno que llevan, de los 16 que están en Hollywood que curran, los estudios llaman siempre a la gente que les da tranquilidad. Pero para propiedad, hacer un guión, la gente que está esperando ver un guión bueno, no son solo los directores que tienen una posición, son los actores que están deseando bueno. Tú escribes un... Yo, por ejemplo, tengo un amigo que es íntimo amigo de Harvey Keitel y me decía que Harvey Keitel está como loco por leer un guión y que le envías un guión y le mola y él mismo tiene una productora que te va a ayudar a buscar una financiación. Porque lo que quiere es hacer un buen papel. O un Christopher Walken. Actores así están hartos de recibir mierda de sus agentes. Entonces, es que como... Eso, hace 20 años, desde España era inconcebible. Hoy en día es posible. O sea, te digo que si habláis de profesión, si hablamos en serio de Hollywood Reporter, Variety, de ese mundo, si lo que... Lamentablemente es que probablemente lo que escribáis no sea tan bueno. Claro, es que veis dónde está la potada. Porque dices, si fuera bueno, dices, claro, no lo envíes de la productora. Tú eres el productor. Si lo has generado tú, no seas imbécil. No cobres por un guión. Te van a aprovechar de ti. Te van a pagar una mierda por el guión y... No, 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 tú generas el proyecto. Si el proyecto está bien, debería hablar por sí mismo. Me explico. Entonces, es como decir, ya, y cómo tal. Es una escuela. Es lo que os digo. Fernando y Jorge conocerán... Pues me conocen a mí, conocerán a mucha más gente de tal. Si les llamara algo la atención, seguro que dirían, oye, tenemos aquí un chaval que por lo menos no tienes que tomar un café con él. Seguro que pasaría. Es decir, que no quiero poneros en vuestros hombros la responsabilidad de decir que sí y que no. Pero que de verdad que no es un... Lo que decíamos, no, viene Paco Cabeza. Paco Cabeza, si lee un guión que le flipa, ¿tú crees que va a estar esperando a leer los guiones que le envía su agencia? Que es una escoria. ¿Entiendes? O sea, es decir, no, diría, joder, esto está muy bien. Y dices, ya, pero es que yo quiero dirigir. Y dices, ya. ¿Quieres dirigir? Pues que el guión que yo dirigí de Gran Piano, Demi en Chassel, pues ya vale 28 años, lo escribió para dirigirlo él, su agente le dijo, vamos a hacer una cosa, vamos a vender este guión, vamos a ponerlo por ahí. Y luego ya tú haces tu peli. Y se había producido una peli en blanco y negro en vídeo Casavetes style, en vídeo. De repente, ese guión se convirtió en un guión que tuvo muy buena nota en estudios, pero nadie tenía los huevos de hacerlo, como Buriet, la de Rodrigo Cortés. Y Adrián Guerra, que viaja, que es el productor, que se entera de esos, como tiene huevos, porque es europeo y puede financiarlo con pequeños cachitos de diferentes países, dijo, ay, que guión más chulo, no tan, tan, tan. Eugenio, ¿qué te parece esto? Es una locura, es como tal, pero con tal. Yo lo leo y digo, bueno, entiendo por qué te llama la atención, pero esto hay mucho que hablar, empezamos a hablar, los entendemos, y acabo hablando con Demian Chassel y Demian está encantado de que de repente haya un director europeo que quiera, pues como con esos productores que han hecho esas dos pelis, una con Robert De Niro y la otra con Ryan Reynolds. Y de repente, Demian, tiene su guión para dirigir, que se llama Whiplash, no puede hacerlo, con Jason Blum, que es el productor este que os he dicho, deciden apostar por producir un corto, una versión corta, van a Sundance el año pasado y ganan el mejor corto. Con el subizón de que ese corto ha funcionado, como prueba de cómo sería el proyecto, desarrollen el guión, está escrito el guión y la ruedan, han ido a Sundance este año y Demian Chassel ha sido el gran premio al jurado de Sundance, chaval con 29, 30 años. Mi colega, claro, que ahora le llamó, no me voy a escolar el teléfono porque está borracho de poder, pero de repente es un tío que vino con su chica al rodaje de gran piano y era como, estaba flipando de ver ese gran anfiteatro que era la maternización de lo que a él le habría gustado hacer y vio la peli, le encantó, pero ya listo para ir al siguiente paso. Tíos, o sea, historias de esas ya no son inherentes a Hollywood o somos provincianos, es decir, que es que si hay algo que destaca os lo aseguro que va a llegar porque no hay nadie buscando a gente con potencial para hacer algo. La gente lo que quiere, o sea, lo que quiere la industria es pillar algo que ya está hecho. Eso es lo que os quiero decir. O sea, que cualquier duda que tengáis sobre si saltar o no a hacer algo es que es el único momento en la historia en el que tiene sentido porque es barato hacerlo y porque va a haber peña que va a pensar que si lo que habéis hecho es brillante va a querer que más cosas saber que estáis haciendo. ¿Me explico o se me está pidiendo? Más o menos. O sea, no hay un camino, o sea, hay 17.000 y lo único que no pasa es pensar que se acabó la época de Judy Garland o Elvis Presley de mostrar potencial como un actor. Yo es que puedo hacer, me pasa con, mira, volviendo al performance, los actores me preguntan ¿y qué hago? ¿y qué hago una bobina? Y no sé qué. Y me dicen siempre y vienen siempre con el error de la profesión que es el status. Le digo, no, es que hice, tuve dos frases en Hospital Central y hice esto en Telemadrid y tal y dices ¿pero tú crees que ese trabajo te representa como actor? Es decir, ¿tú crees que eso saca tu potencial? No, pero por lo menos la gente ve que me han pillado. Es decir, como que he sido apto para entrar en esa maquinaria imposible de entrar. Y dices, pero que no funciona así. ¿A quién cojones le importa Hospital Central o en el planeta Tierra? Lo que importa es que tú como actor de repente puedes tener un amigo que es un director de foto que con un A5D te pone un foco bien puesto tal, tal, tal. Y tú te piensas en el texto, no sé, de William Blake o de Whitman o de Bob Dylan y lo recitas al castellano en un plano así. Si eres una chica dices, pues te recomiendo que salgas desnuda porque entonces va a haber un montón de gente. Claro, si eres un chico y dices, mira, si sabes una erección esto va a haber mucha polémica. Seguro que la gente habla y lo que vale es la interpretación pero como sale ese recto lo va a ver la peña porque la gente ve. Entonces de repente dices, de repente está la gente viendo algo y dices, hostia, qué buen actor que salga la polla. Eso sabemos que funciona. Entonces dices, pero es que eso antes no era así. Tú te lo puedes producir. Entonces es decir, eso es para un actor lo estoy diciendo pero para de repente un director es que es lo mismo. Es poder hacer algo que sepas que va a llamar. ¿Estáis bien? Perdón, si me he sido... Es que ahora de verdad se pueden hacer cosas que antes no se podían. Me gustaría hacer un énfasis en lo que estaba a vuestro favor y no en lo que estaba en vuestra contra. Es muy importante. Más preguntas.